Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Spoiler alert. Rojos castigados. Esto es lo que pasará hoy en Hexatlón México al Stars. Spoiler alert. Rojos castigados. Esto es lo que pasará hoy en Hexatlón México al Stars. ¿Quiénes fueron los infractores? ¿Cuál será el castigo? Aquí te contamos todo. El equipo rojo tendrá un fuerte castigo en Hexatlón México al Stars, por lo que peligra su rendimiento en la competición. Aquí te decimos la verdadera razón. El equipo rojo de Hexatlón México al Stars vive uno de sus peores momentos, pues hace unos días se anunció que tres elementos incumplieron las normas de convivencia y están castigados. ¿Cuál fue la razón? Aquí te contamos todos los detalles de lo que próximamente se vivirá en Hexatlón México al Stars. A través de diversos canales de spoilers de Hexatlón México al Stars, se dio a conocer que tres elementos del equipo rojo habían sido suspendidos debido a que abandonaron el perímetro permitido por la producción. A pesar de esto, no se habían dado más detalles acerca del incidente, pero hoy se sabe que los implicados son Matt y Álvarez, Eliud Pulido y Nathalie Gutiérrez, los cuales serán castigados por cometer esta infracción. ¿Por qué abandonaron el perímetro? Según el canal de YouTube de Mago Cósmico, los tres elementos habrían ido en la búsqueda de comida a las afueras del perímetro permitido. Esto se debería a que desde hace varios días no se les ha brindado el suficiente alimento para poder desempeñarse en las competencias, por lo que fueron a buscar más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!